Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelven Y yo no sé que volverás porque no sé si volverás Yo no aseguro es que ya no regresé ¡Qué rica, qué rica! Entre grita carnas y abanquete más ni de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las has leído o porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé que contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé que contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé ¡Cabón!